HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica. Desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos. Te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. From Distribution, venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos, de la más alta calidad. Desde una inyectadora, pasando por batas médicas o vendajes, hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info arroba fromdistribution punto com. Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. From Distribution, excelencia en insumos médicos. Amigos, estamos otra vez acá en el canal. Esto se llama Eni al Cuadrado, programa nuevo. El segundo, el primero fue la semana pasada con la queridísima Nitu Pérez Osuna. Nitu querida, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo feliz de Eni al Cuadrado. Me lo vi, tú sabes. Yo por lo general no veo donde yo salgo porque me da como pena. Ajá. Yo nunca veo nada de lo que hago. Y especial, te voy a hacer una confesión, porque tú eres tan pana mía que yo te voy a hacer una confesión. La semana pasada, que grabé contigo, no estaba yo en mi mejor momento. Yo el día anterior, un amigo que estaba aquí de los Estados Unidos, es venezolano, pero yo de los Estados Unidos estaba de visita, visitando a la familia en Venezuela. Y este amigo me dice, uy, vamos a tomarnos algo, no sé qué. Oye, Nitu, y yo ese día que estaba grabando contigo tenía tremendo ratón encima. Yo no podía con mi alma, pero yo igualito salí del, del, o sea, yo hice como el torero, yo salí a lidiar, yo salí a lidiar el torero. Como un torero, como buen torero. Como el torero, sí, yo dije, bueno, capaz no me sacan en hombros de la plaza, pero bueno, por lo menos hago la faena, ¿no? Entonces. Yo sí te saqué en hombros de la... No, tú, bueno, no, tú me ayudaste a salir del trance, pero bueno. No te di las dos orejas, pero te di una. Oye, bueno, está bien, te agradezco muchísimo. Mira, estoy muy contento, estoy muy optimista, porque creo que algo de lo que hemos venido hablando y hablamos la semana pasada, pues, ha comenzado a darse. Tú, generalmente en tus columnas, generalmente en este tipo de espacios, tú siempre haces un llamado al final a que si existe un eje del mal, y si existe un eje de la izquierda que se ha organizado también, porque si algo tiene la izquierda que se ha organizado bien, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, la Internacional Progresista, y de eso hablas tú mucho, tiene que haber algo alternativo, tiene que haber en la acera del frente algo que tenga algún tipo de organización para enfrentar la amenaza, que ya no es una amenaza, ya es una realidad. Tú ves todo el mapa de América Hispana y está gobernada principalmente por la izquierda en estos tiempos que corren. Claro, izquierda rosada, como la de Boris, Progre, una izquierda más dura, como la de Maduro, que ya prácticamente, pues, es la izquierda cubanófila, todo este tipo de cosas, pero al final de cuentas todos son panes y todos se dan la mano en la oscuridad y se hacen el favor y se hacen, en los foros internacionales se hacen completamente la complicidad, ¿no? Entonces, frente a eso, Nitu, yo no sé si de manera inesperada, yo creo que no tanto, pero en los últimos días se han venido dando varios reveses con respecto a esta izquierda. Primero, la reacción, que la hemos comentado también, que se está dando en Colombia. Yo lo de Colombia no me lo esperaba, sinceramente, o sea, esta reacción con el fiscal. No, yo por la manera como estaba actuando el Partido Conservador Liberal y el Partido de Santos, el Partido de la U, yo pensé que Petro se iba a acoger el país, literalmente, o sea, que se lo iba a agarrar todo el país. Pareciera que no, pareciera que Petro le están tratando de poner un freno, pero además, y quisiera comenzar por acá, Nitu, querida, en Chile esta apabullante victoria de la gente, porque al final de cuentas, ya lo dijo Kast, el líder del Partido Republicano, no es una victoria ni del Partido Republicano ni de Kast para volver a ser candidato presidencial, que yo creo que va por ahí, pero él dice que es una victoria de la gente. Pero pero es moderado en su discurso, muy humilde. Y vale, un discurso de estadista, el de Kast, ¿no? Entonces, ¿qué te parece lo que ha pasado en Chile? ¿Y qué crees que ha venido pasando con Boris? ¿Sabes que yo no veía venir? Ah, sí, ajá, cuéntame. Lo de Chile yo lo veía venir, bueno, porque quizás tengo muchas amistades en ese país que me iban como con, es más, amistades que votaron por Boric. Ok. Y que yo más bien hasta me peleé. Es decir, le decía, pero ¿cómo vas a cometer ese error, Dios mío? Pero vete en el espejo de los venezolanos, ¿no? Y que después de leer, porque mira, se leyeron, se leyeron la Constitución, ese mamotreto que pensaron que lo iban a aprobar, quedaron horrorizados. Decían, esto es un país, lo que han dibujado aquí, lo que han escrito es un país inexistente hacia una cosa completamente diferente a lo que somos nosotros los chilenos. Yo creo, el chileno es muy nacionalista, ¿sabes? Es muy arraigado con su tierra. Bueno, yo lo veía venir por los comentarios de estas amistades, algunos de ellos inmersos en oficinas de opinión pública, ¿ok? Entonces, de estos que hacen encuestas, y entonces ya me venían claros. Y siempre me decían, si no hay trampa, si no hay fraude. O sea, ya tú sabes, el fantasma del fraude es lo que camina por América Latina. Ya no es la espada de Bolívar. El chavismo regional es fraude. Es fraude. Entonces, estaban como muy pendientes de qué organismos internacionales se acercaban al gobierno de Boric. Y creo que Boric, a la final, quedó muy solo. Es decir, muy solo de estos grupos internacionales, o de este grupo internacional de izquierda, porque el Foro de Sao Paulo, y el Grupo de Puebla, y la Internacional del Progresista, quieren izquierdas carnívoras, no vegetarianas. Totalmente. Y entonces, Boric se les... Que empezó siendo un... Boric no es tan rojo, Boric es como rosadito. Entonces, no les gusta. Se convirtió en una izquierda diferente a lo que ellos pensaban, y yo creo que lo abandonaron un poco. Pero, sobre todo, yo creo que el gran triunfo fue la sociedad chilena, que entendió perfectamente que para allá no era. Que yo creo que abrió los ojos de repente y dijo, la verdad es que este llegó con la violencia, y lo que quiere imponer aquí es la violencia. Y nosotros no podemos permitir esto, porque es que yo creo que la destrucción del sistema metro, del metro de ellos, en aquellos meses antes de las elecciones. Mira, eso fue el después, lo que sufrieron después, y lo que invirtieron en reconstruirlo. Mira, al chileno eso le pega duro. Dejó su huellita ahí, mira. Porque dejaron de hacerse cosas para restaurar o reconstruir lo que estos locos habían quemado y destruido. Y en atención a eso que dices tú, que en el fondo, el chileno, aunque hay cierta porción de la sociedad chilena que tiene fama de ñángara, de izquierdista, por todo el tema del mito allendista. Pero hay como un celo, es lo que tú dices, yo comparto tu comentario, hay como un celo hacia las instituciones, o sea, de que son cuidadosos de su sistema institucional, de su patrimonio, de su país, son muy nacionalistas, como lo dices tú. Y eso está bien, eso a final de cuentas es lo que hace permanente una sociedad. Es muy, no sé cuál es la palabra, no sé si la palabra es soberbio, fíjate que en Venezuela siempre había, los venezolanos que nos escuchan y con todo el cariño a los argentinos, los argentinos eran como muy echones en Venezuela. No sé cómo será la palabra, para que me entiendan todos los latinoamericanos. Esa era la fama que se granjearon. Sí, es que el argentino es muy echón y se la cree gran cosota y todo. Cuando tú vas a Chí, perdón los argentinos, cuando tú vas a Argentina, tú descubres que eso no es así, que es el argentino que sale de su país, pero que el argentino es un ser divino, fiestero, echador de broma, con su tango, su cosa, con sus historias. A mí me parece que el argentino es divino. Un argentino es un italiano hispanoamericano. Exactamente. Oye, esa es la definición. El verdadero argentino es el chileno. Ah, sí, tú crees que sí, que tiene... Oye, tengo grandes amigos chilenos, pero sí son muy... Pero son muy... Tienen su vena de orgullo. Son muy orgullosos. Y muy, tú sabes, bueno, nosotros estamos... Y dice, no, es que es tú una chilenada, dice, es tú una chilenada. Pero son encantados. Pero cuando tú los conoces, o sea, cuando tú conoces al chileno, tú dices, este es el verdadero argentino, no es el que llegaba a Venezuela. Mira, yo no quiero hacer con esto críticas porque yo creo, los venezolanos también, que no nos han dicho. Bueno, de todos nos han dicho. Pero la verdad es que nosotros tenemos raíces, tenemos una cosa que nos une. Primero, la lengua. Segundo, la religión. Somos creyentes en Dios. Este, somos de... Por conquista. Somos católicos cristianos. Entonces, nos parecemos en muchas cosas. Tenemos nuestra diferencia. Pero, pero, con esto sencillamente lo que quiero es que no quiero que se disgusten ni los argentinos ni los chilenos con lo que yo estoy diciendo. A nosotros nos decían de todo. Ay, está barato, dame dos, porque el venezolano... Y nos lo decían y nos lo merecemos que nos lo digan porque sí pasó. Claro. Eso no tiene absolutamente nada de malo. En el fondo, los venezolanos son una maravilla también. Yo creo que nosotros, todos los latinos, de verdad, lo que tenemos, los latinos buenos, lo que tenemos es que unirnos como sociedades que nos reconocemos que tenemos problemas, problemas que no son comunes y ver cómo salimos juntos de esos problemas. Así es. Ni tú, cuando uno... Es que te desvié la conversación, pero... No, 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 pero cuando uno ve eso que tú dices del celo hacia la... hacia cierta vena conservadora que tiene el chileno también, inclusive siendo muy, siendo muy izquierdista, es una izquierda que puede ser hasta conservadora, yo creo que se ha plasmado con el gobierno de Boric. El chileno quiere su país como... El chileno... Quiere preservar la tradición y quiere preservar el país. El chileno tiene el orgullo de que su país ha salido para adelante, chicos. Era una de las economías más fuertes de él. Durísima. De la región. ¿Entiendes? Entonces, coño, se las acabaron. Perdón por el... No, y fíjate que la crítica... Nitu, yo estaba viendo los noticieros chilenos y estos los portales y fíjate cómo califican los intentos de Boric. Le llaman los intentos refundacionales. Eso para ellos es jodidísimo. Ellos no quieren ninguna refundación. Ellos no quieren lo que hizo Chávez aquí de... Ni constituyente, ni... O sea, en el sentido... Porque fíjate, hay una convención constitucional andando en Chile que está todo este proyecto. Pero a final de cuentas, ya con dos... Con una votación perdida por Boric el año pasado y con lo que están dando ahorita con lo que viene después de estas elecciones, que básicamente lo que se asoma es va a ser una constitución que no va a introducir grandes reformas. Son dos derrotas. Son dos derrotas políticas. Pero además sí hay que hacer... Lo que queda en el ambiente es que ellos no quieren comenzar de cero. O sea, los chilenos no quieren comenzar de cero. Ellos le tienen miedo a eso. Ellos le tienen miedo a eso. Yo creo que hay que escuchar las voces de aquellos que quieren reformas puntuales necesarias. Yo creo que hay que revisar... Bueno, no sé, no conozco mucho las profundidades de la institucionalidad chilena, pero tengo entendido que ellos quieren revisar algunas cosas de la salud, algunas cosas creo que en educación. Bueno, mira, escuchen y escuchen a la juventud. O sea, el tema de los impuestos, el tema de la... Eso creo que sí. Escucharlas. Yo creo que hay que... Eso me parece maravilloso, pero de ahí a convertir a Chile en un país plurinacional como lo que decía, como es el tema de Evo Morales, de Bolivia. Mira, a mí me parece una locura y me parece muy bien que la sociedad haya despertado. Qué bueno. Y creo que tú nos damos la clave cuando dices que él se convierte en un elemento extraño incluso para la izquierda de la región porque no quiere esta izquierda rosada, o sea, porque Boric se termina convirtiendo... Vegetariana, acuérdate. Boric es como una presidencia de Bernie Sanders, o sea, pero chileno, o sea, como un tipo wow completo, o sea, que la agenda wow completa y a la izquierda regional del Foro de Sao Paulo esa vaina no le importa, a la izquierda regional lo que le importa es que hace en el poder y a la izquierda le gusta a la izquierda dura, no esta cosa de Boric, donde Boric, fíjate, vamos a ser sinceros, vamos a hablar con la verdad, Boric no ha querido comprometerse apoyando a Maduro, o sea, Boric se ha hecho el loco cada vez que toca una cosa internacional, entonces él se hace el loco y eso no le gusta a la izquierda internacional, eso le... Habría que saber por qué. Porque él está como en una... Él está buscando armar una tercera vía que no existe, que es lo que tú has dicho también en tus artículos, esta nueva internacional, regional, que es como una tercera vía, y al Foro de Sao Paulo. Me llamó mucho la atención porque hubo una reunión ahí en Chile precisamente, como de... Yo te diría de unos izquierdas de disidentes. Ok. Por cierto, estaba este que fue vicepresidente Evo Morales... Linera, García Linera. García Linera, que me llama mucho la atención porque ese ha sido un duro, él es miembro no solamente del foro sino también del grupo de Puebla, entonces me llama la atención que él haya estado ahí. Y te voy a decir más, yo me vi casi todos los discursos de ese foro. Me pasé un fin de semana sentada en mi computadora oyéndolos. ¿Cómo se llama ese foro, Nitu? ¿Recuerdan? Oye, Vale, no recuerdo... Tiene un nombre larguísimo, yo no recuerdo, tú mandaste una vez el nombre al foro. Es un foro alternativo al foro de Sao Paulo. Sí, y te voy a decir, eran gente joven, la mayoría de los que fueron, fueron gente joven, y tenían críticas, ¿oíste? Las críticas es que no han resuelto los problemas. Las críticas son además que son jóvenes, estos que estaban en este foro, jóvenes, que han encontrado un tapón en Correa, Morales, Lula, Maduro, tú sabes, estos viejos que se... Porque es que ellos cometen los mismos errores que criticaban a la democracia. Idéntico. Entonces, bueno, que ellos sienten un tapón, que ellos están preparados, que ellos son la nueva generación, pero bueno, los dejan surgir. Entonces, yo te preguntaría y le preguntaría a estos líderes del mundo, de Latinoamérica, nosotros hemos buscado a esos muchachos para conversar con ellos, digo, la derecha, porque si ellos sienten que esos son sus enemigos, y nosotros sabemos que son nuestros enemigos, oye, nosotros podríamos conversar con estos muchachos. Eso es verdad. Y ampliar la base del movimiento, ¿no? Pero claro. Claro, allí quizá habrá puntos en los que haya mucha discordancia, el tema de la familia, el tema de la economía. Pero hay dos cosas, para mí, sustantivas. A ver. La izquierda no ha resuelto los problemas. También. Ellos están preocupados porque la izquierda no resuelve los problemas. Llegan con la promesa de resolverlos y los graban todos. Son más corruptos que la derecha en el poder. Y además, claro, ellos no hablaron de ese tema, fíjate, ¿no? Yo te estoy hablando de las dos cosas que yo recuerdo que hablaron. Entonces, oye, no resuelven los problemas, pero además, nosotros que estamos preparados, que quisiéramos acceder a otros niveles más altos de toma de decisión, no nos dejan. Ah, bueno, pensamos lo mismo. Estoy obstinada de Canel, de Ortega, de Evo, de Lula, de toda esta gente que tenía años ahí enquistada. Tenemos dos puntos sustantivos, sustantivos en que coincidimos. Yo no te estoy diciendo que vamos mañana a salir a bailar juntos. No, pero hay que conversar. O construir al menos un discurso que toque estos temas y que los enamore. y que los vean. Y conversarlo, a mí me parece interesante. Bueno. Bueno, yo lo dejo ahí, tú sabes, como una idea. Bueno, no, está bien. Una propuesta. Te puedo decir, Nito, ¿y tú qué propones? Ahí está la propuesta. Ahí está, ahí hay propuesta. Por cierto, y lo de Colombia, tú sabes que yo amo Colombia. Yo, la verdad, yo no me voy a cansar nunca de agradecerle a ese país toda la protección que me ha brindado, ¿no? Este, porque es el país. Yo, yo, ahí sí es verdad que me quito a Petro de la cabeza y yo lo amo. Yo, yo, de verdad, yo siempre he sentido, quizás porque mi nana era, era colombiana y, y me cantaba desde el himno nacional hasta todas, los vallenatos. Aquí tengo de vecino a, a un vallenatero, Julio Rojas, que es una belleza, una maravilla, un gran artista aquí en Panamá, reconocido. Y, y bueno, todos los días me cantan vallenatos. A veces hasta me duermo oyéndolos, ¿no? Este, yo estoy muy contenta, de verdad. Claro, yo no, no, no con esto quiero hacer una fiesta porque la situación es gravísima, pero ver a este fiscal parado, derecho, contestándole a, a alguien que, que de verdad quiere convertirse en un dictador, a mí me parece, cuando uno ve esas cosas, uno siente un aire fresco. Uno dice, están dando la pelea. Y, y yo celebro que la estén dando. Yo lamento mucho, bueno, yo no me esperaba ese regreso del partido, uh, bueno, primero no me esperaba que hubiesen dejado a Petro y ahora que lo dejaran y ahora que volvieran. Ah, volvieron ya, ya son, ya volvieron a contestar. Leí por ahí que ya como que volvieron otra vez, tú sabes. Y una parte del Partido Liberal que se le está yendo a Gaviria también. Es que yo te voy a decir una cosa, es que, pero qué chévere que pase ahorita. Porque es que nosotros nos tardamos 20 años en darnos cuenta que los líderes de la oposición, eso que se llamaba líder de la oposición, estaban con el régimen. Esto les está pasando a los ocho meses. Qué maravilla, tienen una ventaja maravillosa. No, están reaccionando a tiempo, están reaccionando a tiempo. Y yo tengo muchas expectativas. Yo no sé, o sea, yo no puedo venir a decir aquí, mira, no, mañana Petro va a caer y tal, aquí hay una reacción en cadena. Pero sí estoy viendo la reacción que en Venezuela demoró mucho y yo creo que fue tarde. Fíjate, la reacción nuestra fue, bueno, tú estabas de los medios en ese momento ya dando la pelea, pero nuestra gran reacción fue abril del 2001, ¿no? O sea, y ya de abril de 2001 estamos hablando de dos años de Chávez en el poder. Ya Chávez había hecho la constituyente, cambió la constitución, Chávez había hecho lo que le había dado la gana con los poderes públicos. O sea, ya era tarde quizá y se reaccionó. Luego hubo unas consecuencias que no fueron las deseadas y todo lo demás, pero en Colombia se está dando la reacción antes de que se produzcan los hechos y esto es muy importante, muy importante. Tú sabes que yo quiero hacer aquí una acotación. Nosotros, los venezolanos e incluso los medios de comunicación en su mayoría, hasta el 2002 fuimos una roca dura, fuerte, contra la que el régimen se daba golpe. Después de la salida de Chávez, del derrocamiento de Chávez y su vuelta, no solamente Chávez se endureció, sino que tomó otras acciones y las acciones entonces fueron estas de comprar gente y comprar medios y digamos, extorsionarlos. Yo no tengo la menor duda que a unos los extorsionaron con videos, a otros con mujeres, a otros con caña, a otros con real, a cada quien le dieron, porque ahí se nos olvida que había un personaje que se llamaba José Vicente Rangel. José Vicente Rangel fue el hombre que pasó toda la vida en el Congreso de la República. Conocía todas las virtudes y todas las debilidades de los políticos venezolanos. Por par. Sabía, además era un gran extorsionador, porque de él no se habla, pero hay que hablarlo. Él era además un hombre de medios que cuando él quería doblegar a alguien le inventaba una historia. Entonces decía que fulano le habían encontrado unas cuentas y no sé dónde y tal y que eran corruptos. Entonces fulano lo llamaba y decía pero ¿de dónde sacaste tú eso? No, yo tengo las pruebas y tal, pero bueno, mira, si tú me depositas tanto, eso lo arreglaban. No lo decía así tan porque él era mucho más elegante. Tipo sofisticado, ¿verdad? Elegante. En sus extorsiones, pero era así. Ese es el resumen. Entonces, el gran asesor de Hugo Chávez, porque Rangel se convierte en el gran asesor de Hugo Chávez de verdad después del retorno donde le dice bueno, este lo vamos a comprar con este, su debilidad son las mujeres y este lo vamos a grabar y lo vamos a grabar así y la debilidad de este es los reales y este es así y así fue el hombre que manipuló, que armó para comprar a cada quien, bueno, me imagino que a los muchachitos de entonces que ahora son unos viejos todo esto que se llama la generación del 2007 a esos con cualquier caramelo los compraban con un Blackberry cuando estaban los Blackberry los compraba eso lo compraba con una entrevista lo compraba y vas a salir en televisión y el ego se les llenaba te voy a poner en Globovisión en Globovisión con Globovisión a mí eso no me lo van a contar porque yo lo viví entonces yo yo conozco yo conozco entonces te digo esa fue la historia nuestra pero ya había ya veníamos del 99 2000 2001 2002 pero es que esto en Colombia no lleva un año en agosto cumple un año estar en el gobierno estos son meses entonces la maravilla es que todo esto se ha descubierto o sea se han caído las caretas en menos de un año entonces ya el pueblo colombiano sabe ah no mira este que hizo campaña contra Petro ahora está con Petro este se mantiene este ya lo sabemos eso es la maravilla y hay dos factores caída de Petro en las encuestas Petro ya por primera vez tiene un rechazo mayor al 60% lo dice una encuesta esta semana eso no había salido Petro todas las encuestas lo ponían que tenía un índice de aprobación superior al rechazo ya no y dos hay un comunicado a mediados de esta semana también de fiscales de toda Iberoamérica solidarizándose con el fiscal Barbosa más de 10 fiscales de incluso me extrañó del fiscal nacional de Bolivia el fiscal de Bolivia el de Evo Morales solidarizándose el fiscal de Bukele el de Arce el de Evo Morales no ya yo me quedé en el pasado el de Arce no porque es que acuérdate que Arce y Evo Morales ahorita están medio peleados están peleaditos y ya son dos cosas distintas en cualquier momento eso revienta se va a hacer un tema interesante también de cara al futuro pero está el fiscal de Bukele está el de Bolivia está el de Lula ni tú claro porque en Brasil también está ocurriendo un fenómeno que tiene que ver con unos poderes públicos que están enfrentados y Lula está en una purga interna Lula está todos los días buscando a ver quien le está conspirando acaba de despedir a un hombre sumamente importante dentro del Ministerio de la Defensa que era un coronel porque dijo que lo consiguió metido en un golpe de Estado o sea ahí en Brasil hay un proceso también en desarrollo pero tú no ves a Lula como muy deteriorado físicamente yo veo a Lula más preocupado por el mundo que por Brasil Lula está metidísimo en una agenda internacional dura claro porque él es un hombre de soros yo no tengo la menor duda de eso no y además es un hombre que tiene una mira internacional entre estos dos a ver quién se queda con el liderazgo regional de la izquierda de quién se convierte en el gran embajador de la izquierda en América Latina cuidado y ninguno de los dos Boric trató pero Boric se le quedó muy grande el cargo o sea Boric es un muchacho que no está ni para ser presidente de un país me apuesta es que ninguno de los dos ojalá Dios te escuche porque los dos están muy rayados en el mundo ojalá uno por corrupto y otro por guerrillero asesino mira se nos acabó este programa ha sido delicioso de verdad me ha encantado vamos a invitarles a tu canal también la primera parte ya salió en tu canal en el canal de Nitu pero bueno si no lo han visto hoy viernes que están viendo este ayer salió ayer jueves salió en el canal de Nitu y son las dos partes una conversa de verdad deliciosa me encanta te quiero un montón yo también Nitu les recordamos me falta nada para los 50 mil suscriptores te tengo que preguntar algo Daniel como sigue que sé que está engripado está engripado está mejorando pero le agarró una gripe yo creo que es el exceso de trabajo el estrés le está pasando factura a las defensas pero no ya está mejor hablé con él y ya está mejor bueno yo le escribí pero no sé yo también acuérdate que estaba estaba de viaje y ya llegué a Panamá y entonces pero fue un viaje muy largo y llegué bueno también yo mi marido tan lindo me tenía flores pero tú sabes ustedes los hombres no limpian como uno no arreglan como uno llegaste tú por el ojo clínico a ver el polvo a ver los pegotes entonces bueno no he tenido como el chance de llamar pero lo voy a llamar hoy lo voy a llamar y me voy a instalar con él a ver cómo sigue la salud sobre todo que eso sí me preocupa porque cuando te dan esas gripes en Europa oye y está haciendo frío donde él está está haciendo frío bueno y déjame decirte yo estaba en Cincinnati un frío horrible llegué aquí aquí hay 37 grados me dijeron que en Caracas hay como 30 34 33 por ahí anda aquí esto es un calor Neomar horrible que tú crees que se va a acabar el mundo en cualquier momento bueno eso dicen pero yo no yo he oído tantas veces eso yo lo único que digo que si se va a acabar que yo me muera de primero porque yo no quiero ver nada sino olvídalo olvídalo eso no eso no va a pasar nosotros nos llegamos hasta acá queridos amigos nosotros volveremos la semana que viene nos reencontramos la semana que viene gracias por estar pendientes siempre de nuestros contenidos hasta entonces otra nacionalidad una visa reunificación familiar homologar tus estudios en tu nuevo país todo eso es libertad Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad de la certificación de tus antepasados cefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo Cefar Universal tus antepasados te quieren libre con María Consuelo Míguez los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lagón es la maravillosa Edimburgo el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta síguelos en Instagram como hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados los secretos mejor guardados de Escocia y suscestos mejor guardados CC por Antarctica Films Argentina